¡Muy buenas a todos, socios! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Buenas chicos! Les tengo por aquí ¿Cómo juega la top global? ¡Diosa Nana! Aquí, bueno, en directo no Pero después de directo Así que bueno, chicos Nada más, tengo muchas ganas de ver cómo juega esta todopoderosa Nana, por cierto Top supremo ¡No, corre Nana! ¡Corre Nana! ¡Corre Nana! ¡Ojo Nana! ¡Mátala, mátala, mátala Nana! ¡Vamos, Nana! ¡Vamos! ¡A putazos al infierno! Venga, ahora toca la Edith ¡Métele, métele, métele, métele el ganso! ¡Vamos! ¡Doble kill para Nana! Nadie puede controlar ¡Adiós, Nana, hijos de la puta! Bueno, chicos Comenzamos Bastante movidita la partida De momento Nana, tres bajas Una muerte Una asistencia Demostrando el poderío De esta loli Y pues bueno Vamos a seguir viendo cositas Eh... Nada más De momento Uy... ¿La ha visto? ¡Ah, no lo ha visto, no lo ha visto! No lo ha visto ¡Uy, uuuh! ¡Dios! ¡Dios! Tremendo pu... ¡Dios! La que le acaba de pegar a la farsa La que le acaba de pegar a la farsa En fin Eh... Lo que estaba comentando antes Es top supremo, ¿vale? Es supremo de... De Indonesia Así que os podéis imaginar Joder, si tiene que ser buena Si tiene que ser buena esta Nana Como para ser supremo Además tiene un win rate altísimo, tú Bueno Eh... Bueno, ahí se acaban de reventar al Popol Que creo que le están haciendo un poco de mierda Vamos a ver el Alucardo Que va a Mardo Que el Alucardo también está en la top Será top también Y ojito Van a ir Hacia la top lane a defender La última y puede ser buena A punto de pillar A la Edith Vamos a ver Se van a pillar con todo El gancho Que es buenísimo ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas, Edith? ¿A dónde ibas? Directo al infierno O bueno Al lobby en este caso Pues nada más La diosa Nana se dispone A pushear la top lane en solitario La diosa Nana se dispone A guerrear Y bueno De momento Lleva ya el reloj del tiempo Bueno, el reloj del destino Coño, el reloj del tiempo digo yo Lo tenemos por aquí Así que tiene un poquito de todo Tiene shipper Tiene mana Tiene todo Y veremos ahora que se buildea Pero esperemos que algo con mucho daño La diosa Nana no puede permitirse Estar haciendo cosquillas Bueno Eh... Utiliza la ultimate para Para... Para prácticamente explotar la wave Vamos a ver Se lo limpia todo ¿Cuánto tiene de cooldown? 25 26 27 segundos Tendrá de cooldown Con la ultimate Hostia Acá han de reventar Salvatan de nuevo Pues bueno El franco que ha estado a punto de morir De hecho El parpadeo creo que no ha sido el mejor La ultimate de fascia Casi lo consigue Torre que termina llevándose el popol por abajo Así que bueno Más o menos Worthy te sale Una kill, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Acaba de pillar la Edith Pero échate atrás Uy... Pues nada Morísima No, espérate Se va a morir El alucardo El mamardo Que está solo peleando Alucardo El mamardo Se termina muriendo En breves va a llegar Tortuga Sí, va a llegar Tortuga Vale, perfecto Va a llegar Tortuga Y nada No sé si va a volver a base Que sería lo propio Aunque espérate Si le mete un bombazo ahí A la fascia la vuela Bueno, pega el... ¡Uy! Dios Con la vida que se ha quedado Después del Flameshot Pues bueno Le adiós a Nana Vuelve a base De hecho creo que esa skin La tengo De hecho juraría que esta skin Con Nana La tengo Creo que... Yo creo que tenía esta skin Con Nana Creo, 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 creo Creo recordar Creo Luego lo miro Eh... Nada más Le termina reventando La torre de top Al equipo azul Al equipo de la Nana salvaje Vamos a ver el oro El oro en general La verdad es que van muy igualados Van tremendamente Igualados en... Van tremendamente igualados En oro Así que... Ojo, espérate Puede ser buena Puede ser buena La última, última, última ¡Nana, nana, nana! ¡Sálvanos a todos! ¡Cae la última y buenísima! ¡Explota a la fascia! ¡Mega asesinato! Y el equipo rojo Está temblando ante Nana Eh... Bueno ¡Hostia! ¡Corre, corre! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Madre mía! Y que llega el panda también ¡Corre Diosa Nana! ¡Corre Diosa Nana! ¡Corre! Y bueno El Badan Que la verdad No ha hecho nada Toda la partida Es que me da miedo El Badan, eh Vamos a ver Se va a comer la polimorfia Le va a hacer daño Aparece el Lord Y bueno Ahora a esperar A ver qué pasa Pero no sé, tío El Badan ese Me da la sensación De que está Pochísimo, eh Bueno Nada más ¡Pero qué onda! ¡Pérate! ¡Sí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Buena! Se termina muriendo El Hanzo ¡Ojito! La última y de nana Que casi explota la fascia ¡Ah! Se le fue el gancho Se le fue el gancho Eso sí El equipo rojo De momento lo tiene el Hanzo Se mete con todo el franco Se puede morir De hecho empiezan a caer Los cañonazos de la fascia Se tiene que echar atrás Mete un poquito de polimorfia Y el Popol Lo aguanta una mierda Vamos a ver El Alucardo Alucardo el Mamardo Se podría tirar ahí Bueno, si los hubiera visto Pues sí, ¿no? Pero bueno Nada más Tiene que ir a defender La torre de bot De hecho se gasta La última y de todo A ver cuánto tiene cooldown Ahora mismo Eh... Nada, 23 segundos Se le ha bajado por ahí Pues bueno La diosa nana Que se va a hacer por aquí Al crack Aunque a ver Se le va a acercar por ahí El Hanzo Vale Buena, 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 buena ¿Dónde va? ¡Espérate! Se tira con todo el madera A punto de matar al Hanzo ¡Oh, vamos! ¡La diosa nana! ¡La diosa nana ha matado al Hanzo Sin apenas visión! Madre mía Vaya Predix la acaba de marcar Eh... Pues a ver Joder Es que de verdad, tío La diosa nana lleva 5 kills Lleva más de la mitad De las kills del equipo El Popol 0-6 El Franco 1-4 El Alucard 2-4 El Badam creo que es el único Que va con una KDA normal ¿Sabes? Pues bueno Eh... Vamos a ver De momento la diosa nana La verdad que deberían dejar El buffo azul a la diosa nana Que es la misma La que mejor lo está haciendo Eh... La acaba de ver Puede ser buena La última y de nana Es nivel ¡Dios! Va a matar a la fascia Otra kill más Va a imparable Otra más Dios la que está jugando Las jugadas Que se está marcando La diosa nana Madre mía Las jugadas que se está marcando La diosa nana Bueno Se huele perfectamente Que podría intentar pushearle Aunque no va a ser el caso Pero bueno Por si acaso Ya vuelve a tener la última Y prácticamente Y... Pues hazlo Vamos a ver A ver que se está itemizando Vale Cachiporra El relámpago Malita de genio ¡Ojito! Espérate que puede haber aquí peleas Se acaban de sacar Al Lord Así que se puede venir La remontadinha ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La Edith! A punto de volar a la Edith Dios con la vida Que ha dejado la Edith Vaya flash of pega Bueno Se ha llevado el buffo azul Vamos a ver Se va a tirar con todo Pero tiene la pasiva todavía Así que Ok Y nada Termina Dejándolo Bueno Se termina Se termina la última y del ganzo El que se jade el ganzo Y bueno A basecita A pillar vida Dios Cómo juega la nana Me cago en la puta Está haciendo la partida Literal Ojito Kill que consigue sacar El lucardo El mamardo Que al menos Algo tenía que sacar En algún momento ¿No? Chaval Algo había que hacer En algún momento ¿No? Pues bueno Eh Ya no tiene la pasiva Así que tiene que tener Mucho cuidado Nuestra querida Diosa nana Tiene que tener Muchísimo cuidado Lo malo es que claro Los básicos Son un poco pochos Pero en fin Cositas que pasan ¿No? Vale Están todos por aquí metidos El panda Está Se ha metido ahí Bien La verdad es que claro Si se pega una ultimate El panda Claro Los deja ya todos Clavados en la pared Y los mata Pero bueno Pueden aprovechar Para pushear medio Pueden pillar el panda El panda ya no tiene la ulti Yo lo hubiera estampado Entre la pared Pero bueno Vamos a ver Va a intentar meterle Con todo Uy A punto de volar A la fasha A punto de volar A la fasha Ojito Parecía que era buena Ahí se traió el panda Vamos a ver Están reventándolos a todos Oh no Se han matado a la diosa nana Pero bueno Saca la kill sobre Eddie Deberían de matar al panda Sin ningún problema Lo consiguen matar Está pegando con todo el popol Acaban de enganchar Triple kill Para el popol Madre mía Por fin empezamos a hacer algo Por fin empezamos a hacer algo La puta madre Equipo azul Por fin Madre mía Que os ha carreado Casi toda la partida la nana Tenéis que estarle bien agradecido Putos Bueno le van a robar el buffo azul Obviamente Es para lo único que sirve Hanzo Nah Broba Pero sí que es cierto Que es un O sea da muchísimo por culo Hanzo Con Con el tema de De poder tragarse los buffos ¿No? Pero bueno Nada más La diosa nana Lleva ya 8400 de oro El popol que No sé Con los shutdowns Ha puesto ya casi 9000 Pero bueno Así ya no dependen tanto De la diosa nana Que madre mía La diosa nana Vaya carrito Se ha pegado en el Irly Especialmente Vaya carrito Se ha pegado en el Irly Pues bueno Va a llegar el momento Espérate Acaban de ver al panda 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 Otro lado Flameshotando Que acaba de pegar la nana Y se lleva la kill Se lleva la kill Se lleva la kill Se lleva la kill Chicos Pues bueno 2 por 1 Eh Lo que se acaba de sacar El equipo azul Un 2 por 1 Literal Y nada Eh Lord Cuando llega El próximo 10 segundos 9, 8, 7, 6 Que la verdad Eh Podrían rushearlo A ver Podrían haber rusheado Pero claro Es que se ha muerto el franco Se ha muerto el franco Y también hay que mantener El push aquí arriba Que bueno Vaya explotada Les ha pegado Pero bueno Vale ¿Cuál es el siguiente? Hostia Varita Varita La varita La varita La varita Espérate que se lo van a rushear Si, si Se lo van a rushear Se lo van a rushear Y el equipo rojo No hace nada Y el equipo rojo No hace nada Se quedan mirando Vale Le va a perseguir ahí El conejito A ver cuánto le hace daño Nada No le ha hecho nada Por el escudo Ojito que van a por la diosa nana Lo echa para atrás Con el flameshot A punto No le ha sacado la pasiva No le ha sacado la pasiva No le ha sacado la pasiva Corre nana Corre diosa nana Corre diosa nana Que no te han sacado la pasiva Por aquí están peleando El badan Que termina Termina poco pocho Pero bueno Llega el lord mejorado Poquita vida Tiene poquita vida Tiene poquita vida Tiene poquita vida Tiene poquita vida Nada Le meten la ultima Y el panda A tomar por culo La verdad es que no sé Por qué se ha quedado el panda ahí No sé por qué Pega un salto al otro lado Coño No te vayas a por el franco En fin Llegó el momento Llega el lord mejorado Que debería impactar Contra esa torre Casi 100% Va a llegar el popo Va a meter con todo Va a meter la ultima Y también a nana Muy buena la ultima y de nana Tienen que ir a por la torre La tienen que reventar Como sea Pero limpia muy rápido Los chicos del equipo rojo Y se van a matar Al popo Se van a matar A casi todos Prácticamente Hostia A ver Le cubre el disparo Nah No llega a matarlo Pero bueno Ahora sí Están en problemas Tienen al popo Y al alucard muertos Literalmente Y tienen que aguantar ahora A A todo el equipo Uy ¿Quién se lo ha llevado? ¿Se lo ha llevado? Oh Se lo llevó nana Se lo llevó la diosa nana El crap Pues bueno Vamos a ver Me da un conejito por aquí Otro por allá Hostia Vaya tremenda hostia La acaba de pegar Mira la edith Le ha quitado un cuarto de vida Pues bueno Vamos a ver cuál es el último Ítem Que se va a hacer la diosa nana De momento sí Te bajan dos muertes Tres asistencias Nadie la puede parar Y bueno La verdad es que hace Hace dañito A ver Tampoco hace un daño Tan 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 brutal Pero Uy 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 Dios mío Vaya focus Le mete a la nana Bueno El franco se acaba de morir ahí El badan también No sé ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser? ¿Por qué hay que ser tan pendejo? No lo entiendo O sea ¿Por qué tienes que ser tan pendejo? De De no tener visión El equipo enemigo Entero vivo ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser tan pendejo? De meterte aquí en mitad del río Si no tienes visión Ay no entiendo Mi no entender Mi no entender En fin Pues bueno Se coge el buffo azul El alucard Que a ver si alucard Hace algo en algún momento Hijo mío Alucard A ver si haces algo en algún momento Que vas 3-5 Tienes casi la full build Y de momento No ha hecho nada El alucardo Pues bueno Le va a golpear un poco Por aquí al panda Aunque el panda Precisamente no es el que más daño Le va a hacer Está rotando todo el equipo rojo Hacia la nana Madre mía Quieren sí o sí A los tíos Si la caga el equipo azul Bueno el equipo que sea El que la cague ahora Va a tener problemas Pues bueno Vamos a ver El equipo rojo Está rotando Hacia el lord El equipo azul Pues bueno Está ahí un poco No sé Expectante Lo deja muy tocado A ese minion Y bueno Debería de De rotar también ¡Ojo! Se ha hecho penetración mágica Cuidado eh Cuidado que se ha hecho Penetración mágica A ver cuánto le queda Para 8 segundos Para volver a tener la ulti Y lo mucho Que el equipo rojo Se la vaya a hacer A ver ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado que van a por la diosa nana Cuidado que van a por la diosa nana Están zoneándole Se tienen que meter con todo Vamos a ver si se pueden meter Alucardo o el mamardo Se van a tirar encima De todo el equipo ¡Rojo! La nana no estaba La diosa nana no estaba Vamos a ver Diosa nana Diosa nana Diosa nana Bueno Sacará quien sobre la fascia Pero Esto me da a mí Que va a ser derrota Esto me da a mí Que va a ser derrota Esto me da a mí Que va a ser derrota Ay, 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 ay Que equipo azul más malo Ay, que equipo azul más malo En fin Me da a mí que va a ser derrota Porque Las waves Cómo te las va a aguantar No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Ahí es donde están Pues bueno Se le va a tirar encima Con toda la nana Va a limpiar Bueno, de hecho Ha metido una limpieza De puta madre Para Para lo que Para lo que podía hacer Al menos La parte de en medio Se la ha limpiado Y va a evitar Que la tumben Hasta que llegue El resto del equipo Pero bueno Vale, va a tocar Aguantar al equipo azul La nana Es que está haciendo Todo lo que puede La diosa nana Hace todo lo que puede Pero es que el resto Están Pendejísimos Bueno Vamos a ver Se mete con todo El hanzo Le van a reventar La torre de mid O al menos Pues sí Se la van a reventar Clarísimamente A punto de reventar A los del equipo rojo Con esa última indana Aunque no los ha pillado Demasiado bien Le va a meter ahí Un conejito Para la polimorfia Para el primero Que se acerque Ojito que puede ser El final del equipo azul Los ha dejado Tocadísimos Con la quemadura Fulmina A la Leslie Fulmina A la DC Del equipo rojo Que es el más peligroso Y hay a Lucardo Haz algo A Lucardo Haz algo A Lucardo Haz algo Por favor Están con poquísima vida A Lucardo Haz algo Pendejo Por favor Haz algo Bueno Nada salvaje La verdad es que Está teniendo un control De oleadas O sea se nota Pero que hacéis Pero que estáis haciendo Ay Pero que estáis haciendo Venga Lucardo Haz algo Por tu miserable vida Por una vez Nada salvaje Llega Al apoyo Y termina metiéndoles Duro contra el muro Se nos va a morir la nana No porque tenía la pasiva Asesinato doble Del popol Pues bueno Eh Joder Madre mía Como se nos va a largar Esta partida Como se nos va a largar Esta partida Y la verdad es que El equipo azul Le debería de agradecer Muchísima nana Porque prácticamente Toda la limpieza De oleadas Que estamos viendo Por ejemplo Aquí abajo Eh Que ha salvado la torre En medio antes Eh Toda la limpieza De oleadas Que se está marcando Que se está marcando La nana Son Gracias a eso Están Gracias a eso Están Eh Ahora mismo Eh Consiguiendo aguantar El equipo azul Si no ya estarían Perdidísimos Si no que mira 1-9 el franco 3-6 el alucard 3-8 el badan Ni de coña O sea Es que ni de coña Ni de coña 100% Ni de coña Eh Pues nada Va a limpiarse la La wave de top Que la verdad Muy importante Eh Para que no Para que les puedan hacer Ahí un push Y terminar la partida Por cierto El dios enana Que se ha comprado Se ha comprado La inmortalidad Se ha vendido Eh Se ha vendido La espada De De penetración Mágica Y la verdad Es que muy bien Por eso Vale Se limpia la midlane Y abajo Estos aquí Limpiando Que hace el panda Ahí Que hace el panda Ahí Ah vale Les va a cortar Oleada Les va a cortar Oleada El panda Les va a cortar Oleada Les va a cortar Oleada Hostia Ya me la han liado Ya me la han liado Pero que hacéis Metidos en el bus Si os han visto Si os han visto Metidos en el bus Pero que estáis haciendo Ay 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 Pero que estáis haciendo Que estáis haciendo Por que os metéis en el bus Por que os metéis en el bus No lo entiendo Por que Por que os metéis en el puto bus Si es que os han visto Os van a explotar Bueno Ojito Yo confío en la diosa nana La diosa nana Lo intenta Tiene que revivir Vale ir a por ella Muerte No Se ha muerto La diosa nana El equipo azul Se puede dar por perdido Pues nada más chicos La diosa nana Jugó como nunca Pero no perdió Como siempre Y pues bueno Estas son las consecuencias De jugar con unos Cananchoas Que te puede pasar esto Así que nada más chicos Para mi la diosa nana Ha jugado 10 de 10 O sea 12 de 10 Sinceramente El problema es que Pues eso Pues mira Al badan Mira Al alucard Pues eso Pues que no han hecho nada Que encima la verdad No se como se le ocurre Piquear un alucard Contra un panda Enfrente Y una fascia Y una edit Pero bueno Ya está Pues nada más chicos Espero que haya disfrutado mucho Aunque haya perdido la nana Pero ha demostrado Que Que si no llegase Por los cojos De su compañero Bueno Y también comentar El franco 1-10 Pero bueno Que si no llegase Por los cojos De sus compañeros Hubiera tenido la oportunidad De carrear la partida Así que nada más chicos Espero que haya disfrutado mucho Y nada más Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch Y el de Instagram Tenéis abajo Para suscribiros A la campanita Y activa de YouTube O no me veis Si queréis que salgan un vídeo Pues siempre Con darle like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!